No voy a venir a mentirles, a pintarles un país perfecto y sin problemas. Nos hace falta muchísimo por hacer. Nuestra gente todavía tiene hambre. Nuestra gente todavía necesita empleos. Nuestra gente necesita pensiones justas. Muchas de las familias salvadoreñas no tienen ni siquiera un techo digno donde vivir. Han pasado apenas dos años en un país que lleva 200 años viviendo igual. Y llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal.